Bueno, a ver qué tal Este matcha contra Belona Creo que voy a perder Pero Aracni está bastante fuerte A lo mejor puedo ennovolear un poquillo de Erli y tal Lo malo es que El 2 de Belona que no sirve para nada Cuando boxes Le va a servir para cosillas Cuando Cuando te haga pegarme con él No eres muy listo, loquete Oh, fuck Por lo que sea no eres muy liso Ha intentado hacer lo que se hacía antes Contra Aracni más bien Lo iba a decir con Belona Pero contra Aracni más bien Que era lo de ir a limpiarle las Las mini arañas Pero ahora quita tanto Que es imposible hacer eso Si lo mato de dos hostias Con las arañas Prácticamente se muere solo Meluno con un poquillo de sustain A ver si no puedo hacer este red No sé si me da tiempo A ver si Nice A ver si lo puedo matar aquí Oh Nice yuk Que putada haber fallado Lo de las arañas Bueno no está mal Le ganamos el early Vamos a pillar ya el El frog bomb Un poquito de calis Y me voy a hacer Breathplate Jotuns yo creo No, mejor no Voy a hacerme Breathplate No, no, sí Breathplate Jotuns Y luego más El serrate Y un XMV Amplifier Ya veremos Él ha empezado por defensa No me he dado cuenta No es la mejor compra del mundo La verdad Todo se ha dicho Vamos a hacer la ulti aquí Hostia Que cagada tío De repente me han pegado Los putos arqueros Y me han quitado un carajo Le he aguantado Otro básico Pero A lo mejor 440 arqueros Esta chungueta Típica play Para darle un poquito De espectáculo Simplemente La misma mierda Así que Vale Bueno Seguimos A ver Con qué viene ahora Berserker o Phalanx Supongo que Berserker Está tan aquí No sé si tiene ulti Tengo que llevarme Siempre yo El A ver si le va a ir Deo para que volteo Algo Vale Me sirve Tengo que llevarme yo Siempre el cetro Porque si no Me va a estar jodiendo Todo el rato Un poco Un poco de Vogue Voy a subir mi ulti Ya Para equipar la suya No sé si No sé si le da el mana A ver si las putas arañas Dejan de pegarle a minions Useles No voy a linkear Porque el tío tiene Un shell Así que voy a vacarme ya Y vamos a pegarnos En el red La última vez que me voy a tener Full breastplate Esto creo que no lo ha cubrado Ni si Ah no, sí 10 Bueno No está mal Voy a Voy a hacer blue primero Porque me quedo sin mana Todo el rato No sé si la última vez Que jugué a Aracne Hice la La otra shard La de ataque speed La de ataque speed No, la de Lo diré La de los básicos O si simplemente Gané en un minuto El game No me acuerdo la verdad Voy a abandonar el red No me gusta nada Que se esté subiendo el 3 Vale bien Joder, no le quito ni mierda Qué mala play Vamos a pillar el Jotuns ahora No sé por qué siempre hago la misma mierda Tío De pegarme cuando claramente Sigue en desventaja Tío Es que Soy más soca Tío Es lo que hay Le regalo el red Y encima Me pongo a pegarme Con todas las waves al lado Pues ya me irá su loquete Para pegarme en la cabeza Pero bueno Ahora estamos bien Tenemos el 3 Con 3 arañas A ver si podemos Hacer algo útil ahora Esecutirá al 1 Supongo No creo que sea 15 ¿Cuánto tiempo lo puedo ver A este tío Pero vive A ver si voy pillando ya El Jotuns Joder ¿Dónde he tirado el puto 3? Cabrón Bueno Bueno midiendo un poquillo de daños Ya se la dio el red Aguantando bastante mejor Que él ahora A ver si le das a la ulti Vale 10 Estoy ya cayendo Para la siguiente ulti La siguiente partida Y todavía me está pegando Desde Desde la ulti anterior De traca tío Media hora Para tirar Bueno para subirte al aire Más bien Y encima pierdo esa wave Que es enorme tío Joder Que cara Creo que La shard esta Bueno no sé Capaz es que Estoy contra la Contra la puta velona De los cojones No es el mejor Macha del mundo Que putada tío Le hago muy poquito daño También Oh mierda Si estoy fuera de la wave Me lo zumbo Lo malo es que ahí Ha matado a las arañas A la vez que me ha matado a mi Joder 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 A ver si lo puedo matar aquí Con los minions estos Qué pena Joder Estoy jugando demasiado agresivo tío Pensaba tirarle el uno ahí Y baitearme un poquillo más Echándome para atrás Qué mierda Qué mierda Carajo Demasiado agresivo En un macha Que no se puede jugar Nada agresivo Luego ley Puede ser que gane Pero ahora mismo Jodido la verdad Y más cuando No para de regalarle Ventaja Pero bueno Es ok No sé para qué coño Me subo la ulti Bueno Un poke Un poke Patalis Uff Compra No mala Malísima Joder tío Estoy jugando como un bot tío En plan Las cosas que hace No se echa para atrás Cuando se tiene que echar para atrás Luego tu ulté ahí Por la cara En plan Es que Estás jugando tan mal Que me estás haciendo jugar A mi peor tío Me cago en mi puta vida tío Ay Dios mío En fin Ahora ya sí que no Dos cash Vendrá con poti de daño Segundo relic Maybe Saca tres levels Si tuviera el serrate Escuso ahora Pero Saca demasiado Que dice Facu A ver qué lleva Ah nos ha pillado fatales Bueno Bueno Voy a darle presión aquí Nada perfecto Para el kill que necesitaba Terrible bot ¿Quieres jugar tú Ryan? Ryan no Brian perdón ¿Quieres jugar una partidita tío? Vamos a pillar el C3 Ahora Uh ¿Tinsize? Con eso no se puede hacer otra cosa Ahora lo voy a mirar Esa me la Amplifier antes Aún así Bueno a ver Qué tal ahora No sé yo si se va a esperar El daño del serrate Y el red A ver Lo que yo te diga No tengo PC Pero juega Si son uno Perfecto Entonces cállate la boca Ay coño Que pillaste Vale Vale bien Vamos a tirar la torre A ver si puedo tirar eso Un poquillo también Quiero pegarme Pero Estoy demasiado low De momento Vivo fatal y ya Tampoco quiero huir Pero bueno Es lo que hay Vamos a pillar esto Vamos a ir pillando El ex ya Vamos a hacer Anti-healing Evidentemente Y yo creo que con este Ya ganaremos la partida Hay que jugar igualmente Por ahí la wave Si puede ser Una si me da king size A ver No lo veo descabellado Teniendo en cuenta Que quiere Igual army healing Pero Bueno Digamos que hay mejores ítems No sé si me da tiempo Con shatear esto Supongo que sí King size clave Sí Porque tengo un montón De vida extra Si me voy a pillar El berserker A lo mejor Pero solo el Fropon Y la Y el amplifier Y prácticamente Gano ya Gilgame Lo he dicho El layer Era mío Pero Le da demasiada Ventaja en early Es una troleada Histórica Pero bueno Para darle un poquillo De emoción Un poquillo De handicap Un poquillo De handicap Nunca viene mal Terrible bot Grande Brian Muchas gracias Por el comentario Lo tendrán en cuenta Dijís 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 Dijís